Los aplausos bien fuertes para el rey santegueño, el amigo chico, se escuche el sapucay, felices 50 años chico, feliz cumpleaños rey, suena la banda señoras y señores, y las palmas arriba, las palmas arriba. Amigo chico. Amigo chico. ¡Que los cumplan feliz! ¡Que los cumplan todos feliz! ¡Que los cumplan feliz! ¡Que los cumplan la mano chingo! ¡Que los cumplan feliz! ¡Que los cumplan feliz! ¡Que los cumplan feliz! ¡Que los cumplan! ¡Pastor Luna! ¡Que los cumplan feliz! ¡Que los cumplan feliz! ¡Que los cumplan feliz! ¡Que los cumplan feliz! Buenas noches gente, buenas noches familia, bienvenidos a todos ustedes, señoras y señores, chicos, chicas, a partir de este momento comenzamos a disfrutar de esta fiesta inolvidable que va a ser para el amigo chingo. Gracias por invitarnos, gracias por tenernos en cuenta. Aquí está sonando la bauta de... ¡Pastor Luna! ¡Que alegría compartir una noche con amigos! ¡Que a mi lado son testigos de inspirados en ti! ¡Cuando con los cumplan feliz! ¡剛! ¡Que 드 COMOeil! ¡Que los cumplan feliz! ¡Que los cumplan y lesок steht! ¡Que leur sea! ¡Contor Luna! ¡Que el pumpe! ¡Que los cumplan Johnson! ¡Campón! ¡Que el pumpe! ¡Que mourn! ¡Que de la fe una noche con amor! Amor a mis amigos queridos, han seguido sus oídos sinceros y un promovidor Y al llegar la madrugada entre copas y canciones, se ven que las emociones no va a salir para nada Y aparece de la nada la primera luz del día, dice la policía, oiga la mentira Con el Chapucay de ustedes comenzamos, comenzamos a bailar todos, vamos, dale Nos invitamos a bailar, así me gusta, que comiencen con todas estas fiestas Arriba lo vas Arriba 50 años del amigo chingo, pero son muchos los momentos compartidos en los bailes de la zona Tenía que llegar esta fecha, este momento de celebrar sus 50 años Ahora sí vamos Vamos, 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 vamos Chaco Santiago de Vestero, todos juntos A disfrutar de la fiesta A disfrutar de la fiesta Sobre el norte ¡Ajá! ¡Opa! ¡Aventino! Vamos a probar esos invitados Vamos a ver cómo se portan los invitados Es el momento que ustedes tienen que bailar y alegrar la fiesta Así se baila Chávame ¡Oh, Chaco de Sierra Roja! Allá por el hermoso campo Para él era un encanto Escucharon Chávame Cuando sonaba un bandolón En las fiestas del lugar Les salía del corazón ¡Oh, Chaco! ¡Qué conomás! ¡Qué baila el cumpleaños! ¡Qué baila el cumpleaños! ¡Qué baila el cumpleaños! ¡Oh, qué baila el cumpleaños! ¡Oh, qué baila el cumpleaños! ¡Qué baila el cumpleaños! ¡Oh, qué baila el cumpleaños! Porque hoy puede hacer lo que él quiera, ¿eh? ¡El maestro, el amigo del cumpleañero! Están pidiendo parrilla chica. ¡Ey, barba, barba! Un bonito patio, preparó el cumpleaños. ¡Hay que bailar, hay que bailar y disfrutar! Arriba que sigue la fiesta, ¡vamos, vamos, vamos! ¡Que no nos detenemos, no nos detenemos, dale! ¡Eche, eche, 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 eche! ¡Eche, la banda de Pastor Luna que comienza a enganchar melodías! ¡Encontrarnos con la gente del Zomino Norte! ¡En este cumpleaños de campo! ¡¿Qué más podríamos esperar entonces?! ¡Eche, hombre, Eliseo Castillo! ¡Este hermoso chamanre! ¡Una razón debe haber para que lleve su nombre! ¡Seguro que fuiste un hombre, bien, honesto y servicial! ¡Honrado a Carla Cabal! ¡Listo y además sencillo! ¡Por eso el Zomino Castillo! ¡Hoy te quiero recordar! ¡Vamos, bebé! ¡A no aflojarle el chavo neguito recién domicilas! ¡Vámonos! Todos reunidos con sus familias, los amigos, los vecinos Todos tenemos la oportunidad de estar en el cumpleaños, ¿eh, chico? Todos los hombros de aquí no le vamos a aflojar, ¿eh? ¡Esto recién está comenzando! ¡Oh! ¡Recién está comenzando el ataque del baile! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Y a la fiesta, señores! ¡Ahí, chabrita, un pase y una tortilla! ¡Oh, vecinos! ¡Oh, tortilla con choclo! ¡Ve a ser tarde como el mate! ¡Oh, mae, chastro! ¡Oh, vecinos! ¡Informado! ¡Oh, vecinos! ¡Hala! ¡A constantemente! Llegué tranquilo nomás a cualquier rancho paisano, de seguro encontrará un matecito en la mano. Estas costumbres criollas, ojalá que nunca muera, mate dulce con tortilla, chamamés y chacarera. Quiero más, quiero más, quiero más bailarines, que el lugarcito todavía la pinta. Vamos arriba, chicos, arriba Santiago, les quiero. ¡Ale! Que bailen los asadores, que bailen las cocineras, que bailen el carjunta oleña. Aquí tenemos que bailar todos, ¿eh? La fiesta y hasta marcha la parte del baile. Ahora ya vi un Gustavo Paz, y también a Griselda, que estos saben amanecer bailando en el estilo Paz. Doña Miria, hágalo bailar al Nacho Guerra, porque más tarde ya va a estar muy machado el Nacho. ¡Gracias! 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 Amigos Bias el culo pillolón Sampo de los amantes Sampo de los amantes ¡Ey! Ya ¡Ey! Ya ¡Ey! Ya Oh, escucha eso, está Dejale a los changos que trabajen así la tabla santiagueña En total nosotros no decimos nada Una tumba, somos una tumba hermano Ahora te quiero ver ¿Dónde está Oscarito que nos acaba de bailar Oscar? ¿Dónde está Oscarito que nos acaba de bailar Oscar? ¿Dónde está Oscarito que nos acaba de bailar Oscar? Todos los que están con frío es por no bailar Vamos a entrar en calor bailando ¡Vamos! ¡Ajá! 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 ¡Ahora! ¡Ajá! 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 ¡Otra más, otra más, otra más! ¡Otra más, otra más! ¡Otra más, otra más! ¡Otra más, otra más! ¡Otra más, otra más! ¡Miren los abrigos, miren! ¡Otra más, otra más! 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 ¡Otra 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 más! ¡Sí, se va a ir cantando! ¡Sí, se va a ir cantando! ¡Sí, se va a ir cantando! El increíble cruce de brazas en las noches de San Juan ¡Sí, se va a ir cantando! 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 ¡Sí, se va a 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 cantando! ¡Sí, se va! ¡Sí, se va a cantando! 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 ¡Sí, se va a cantar! ¡Sí, se va a cantar! ¡Sí, se va a cantar! Allá entre los esternos del campo correntino Coneado de pajales y plantas y viguá Aún vive la leyenda de aquel hijo bandido Que el Yara por castigo lo transformó en carau Desde entonces el carau, el patrón de los esteros Como no tuvo perdón, soporta la maldición Vestido de luto entero Oh mira, se bailaría Llévenlo, llévenlo, llévenlo Llévenlo, llévenlo Llévenlo, llévenlo Marcialito, véndale Ahí nomás Comienza ella Primero ella La patrón, vamos, vamos Bailamos, bailamos, bailamos Una foto, cambiamos y así seguimos Una foto para el recuerdo Cambiamos y después seguimos La gente del sonido norte Recogiendo, contándole a los que no han podido venir A través de sus filmaciones Hacerla girar, hacerla girar A esa bailarina, cumpleañero Otra vueltita más Hágale la onda, hágale la onda, cumpleañero Ahí está mejor Claro, claro, todo, todo, todo Es el momento de bailar el balanceado, cumpleañero, vamos Participamos todos, participamos todos Una ronda bien grande, una ronda bien grande Eso, eso Qué bueno, qué bueno Bien ahí, bien ahí, vamos A ver, cumpleañero con su hija Cambiamos, cambiamos de dama, cumpleañero Otra dama, otra dama Una foto y cambiamos Este es uno de los cumpleañeros Después va el otro, después va el otro Y ahí van cambiando las chicas Ahí van cambiando las damas Bien grande la ronda, bien grande la ronda Nunca se habrá imaginado a los 50 años tener tantas mujeres O bailar con tantas mujeres Eso, póngale fiesta, póngale fiesta Alegría, alegría, alegría Otra dama, otra dama Nos sumamos, nos sumamos Una fotito y cambiamos Que no se corte la ronda, que no se corte la ronda Bien grande la ronda, bien grande la ronda Ya iban saliendo las chicas para bailar con el cumpleañero No pierdan las parejas, no la pierda No pierdan las parejas, no la pierdan Girando, girando, girando La vuelta del cumpleañero se rueda, vamos Más rápido, más rápido la ronda Mucha fiesta Cambie de dama, cambie de dama el cumpleañero Vente a la chica, vente a la chica, señoras Una fotito y que venga otra dama ¿Cómo le llevas cumpleañero? Aguante que no se canse el cumpleañero Hace cola a las mujeres, hace cola a las mujeres Con cincuenta años de chico gustamante Siga girando, siga girando, siga girando Dale, 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 dale Ahí va, ahí, ahí, ahí Usted ordena el cumpleañero, eh Un poquito más, un poquito más Faltan algunas chicas, faltan algunas chicas Vente, vente, vente a que se terminen más ¡Vente, vente a las mujeres! ¡Acha! ¡Oventa cumpleaños! ¡Oventa de la fiesta nomás! ¡Después le pasan otra agua, chico! ¡Oventa cumpleaños! ¡Oventa cumpleaños! ¡Ahora sí! ¡Seguimos! ¡Arriba que se me va a bailar toda la chava! ¡Dale! ¡Dale nomás! ¡A no cansarse! ¡A no cansarse ni cosa! ¡Arriba todos! ¡Dale! 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 ¡Dale nomás! ¡Es que afloja el miedo esta noche! Le pegamos todas Pégale a la fiesta, pégale nomás Ya no hay corazones tristes Y gente con frío Siempre anda rodeado de mujeres a cualquier parte que va Elige que sean corridas y que les guste bailar Solteras, casadas o viudas, hay ninguna serie a chicas Y como les sombra la carne al cumpleañero rico El maestro le dice barrilla chica Todo original Mario ¡Wow! ¡Abran! 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 ¡Ese paixano haigona! ¡Taxista de la verdad navaja! ¡Ohh! Y esta en el campo En el patio del amigo Chico Bustamante Reunido con sus amigos Mentejando los 50 años ¡Vámonos más! El ritmo del chamomé Tiene que ver, tiene que ver Con todo lo que es correcto El ritmo del chamomé El ritmo del chamomé Tiene que ver, tiene que ver Con todo lo que es correcto El ritmo del chamomé El chapucay Grito que es Bien de la va Bien del caté Quiere gritar Yo contaré Solo hasta tres Para probar Uno más tres Un chapucay ¡Incetal! ¡Incetal! Dale la mamá Para acentrar el azau con cuero Corriente tiene pa' allá, yo ya lo sé, yo ya lo sé Los jóvenes han de bailar, el chamamé, el chamamé Corriente tiene pa' allá, yo ya lo sé, yo ya lo sé Los jóvenes han de bailar, el chamamé, el chamamé El sapucán, grito que es, bien del amado, bien del caté Quiero gritar, yo contaré, solo hasta tres, para probar Uno, dos, tres, el sapucán, grito que es, bien del amado ¡Oh, destino! ¡Oh, dos motivos para tomar un buen vino! El cumpleaños del chico y el cumpleaños del rey santiagueño Todos estos viejos amigos se han juntado a festejar ¿Qué hora termina y cuándo? y no sabemos ¡Y dale un sapucán, dejo chamón! ¡Oh, dos motivos para tomar un buen vino! ¡Oh, dos motivos para tomar un buen vino! ¡Yee-hee-hee! Vamos buscando la pausa maestro, una pausa Hacemos un trago con los amigos Y nos volvemos ¡Una pausa! Un sapucán Y la fiesta continúa ¡Bueno va maestro! ¡Bueno, buena, buena! ¡Bueno! ¡Choc! ¡A la pausa los bailarines! ¡Sonido Norte! ¡No! ¡No!